Bueno, hoy ha venido a desayunar con nosotros Manuel Carrasco, un buen amigo. Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué contentos estamos de tenerte siempre aquí. Sí, aquí estoy iluminado. Desde hace este madrugado. Como tu casa, chico. Aquí te queremos como uno más. Encantadísimo, de verdad. Oye, ¿cómo ha ido la evolución del disco? Desde que se parió hasta ahora ya estaba hecho un chavalín. Bueno, ni en mis mejores sueños. Esto ha ido agrandándose y no sé si hay límites para que pare, pero estoy disfrutándolo mucho. La verdad es que sí. Sí, pero cuando grabaste Bailar el viento, ¿tú tenías estas expectativas tan brutales? Porque ha cruzado el charco, o sea, es una cosa... De verdad que no, de verdad que no. Uno sueña tener cosas importantes, pero tanto... Esto no es un viento, es un temporal, creo. Pero es un disco muy bonito, quizá uno de los mejores discos de Manuel Carrasco. Yo diría que es el más completo. Aunque suena tópico, pero sí que es verdad que creo que hay algo importante en el disco, que se ha juntado con otras tantas cosas y que estoy en un momento bonito de mi vida y eso está conectando con la gente. Bueno, mañana en el Liceo, en el Teatro del Liceo en Barcelona, el jueves en el Barque y Clare Center, en el Palacio de Deportes de Toda la Vida de Madrid, el sábado en el Palacio de Ferias y Congresos en Málaga, de lado a lado. Vaya lugares, sobre todo emblemáticos. El Liceo es un sitio muy especial y el Palacio de los Deportes también es un lugar con mucha magia. Sí, por eso te digo que estoy cumpliendo momentos muy bonitos. Tocamos la semana pasada en el Liceo, tenemos tres noches, además agotado con meses de antelación. Y son noches únicas, ¿no? Y además yo soy bastante consciente de ello porque llevamos ya unos años de trayectoria y esto no se ha conseguido de un día para otro. Claro, es que se agradece estos momentos, ¿no? Cuando ocurren. Aunque empezaste en un concurso, has empezado desde abajo, de sitios muy pequeñitos, hasta llegar al Barque y Clare Center, el Palacio de los Deportes, que son 13.000 personas, 15.000. Así es. Qué barbaridad, ¿no? Una barbaridad, una barbaridad. Uno trabaja con la intención de, bueno, de hacer buenas canciones y de llegarle a la gente. Y los sueños se cumplen. Yo puedo decir que sí, ¿eh? Porque aunque empecé en el programa, luego como que el batacazo fue grande, ¿no? El paso de una cosa a otra. Y luego ha sido de a poquito, de a poquito, creyendo un poco en todo lo que uno quiere hacer. Bueno, creer y talento, ¿eh? Que sin talento con muchas ganas tampoco llegas. Está claro, está claro. Bueno, pero eso te hace valorar más cada momento, ¿no? Vivirlo de una manera muy especial. O sea, saber que el momento que vas a vivir en el Palacio de los Deportes, el próximo jueves, pues no es un momento cualquiera, ni para ti, ni para los que van allí. Así es. Antes me estabas preguntando, ¿estás nervioso? Claro, el pellizquito este del estómago, ¿no? Siempre se tiene, siempre se tiene, pero voy a abrir bien los ojos. Yo que canto muy con los ojos cerrados, pero voy a abrir bien los ojos para no perderme ni medio segundo del concierto. Oye, ¿y cuál es el momento más especial del concierto? Cuando ves que, por ejemplo, te plantas allí y ves que el escenario va cogiendo forma, en la prueba de sonido que dices, Dios, la que hemos montado aquí, te imaginas el palacio lleno, el momento antes de salir. Hay muchos momentos. El momento de salir es muy... Esa adrenalina, esa sensación de vértigo que no se encuentra en ningún otro sitio, que yo creo que es parte del enganche que tenemos los artistas a esta profesión. Esa sensación de que te quieres dar la vuelta directamente, pero sabes que tienes que salir, evidentemente. Y como cuando estás en la montaña rusa, arriba en todo, ¿no? Lo digo literalmente. Sí, sí, sí. Te lo digo de verdad. Digo, ¿quién me habrá metido a mí en este lío, de verdad? ¿Pero por qué hago esto? Y sales y a la tercera canción el latido se pone a compás del latido de la gente y todo fluye, ¿no? Oye, Manuel, yo sé que es difícil esta pregunta, pero una canción que la cantes en directo y te dé un subidón de adrenalina y veas que la gente lo está sintiendo igual, ¿cuál es? Suena mal, pero es que hay muchas de ellas. Ya, ¿no tienes una que sea así como La Niña Mimada? Yo creo que la gente tiene muchas canciones que son su Niña Mimada en este caso. Podría ser que nadie, por ejemplo, una de las canciones, No Dejes de Soñar, también es una canción que llega mucho. Mujer de las Mil Batallas también. Bueno, Manuel Carrasco hoy está con nosotros, ha venido a jugar, a pasárselo bien y a disfrutar con nosotros. Y enseguida seguimos con él en Buenos Días, Jaimar, en esta mañana de martes.